¿Qué pasó con Jordano? Ábreme. Me he ido buscando una carta de recomendación de una rotación que hizo hace varios años. Estoy harto de verte yo. Quiero pasar esta vaina ya para salir. De esta vida de sufrimiento. Salí con su mala. Imagínate, imagínate yo cómo estoy. Bueno, Cali. Cali está ahí esa catada salvando vidas. Ay, que salvando vidas. Son mosquitos que me pican todos. Yo tengo, yo no sé cuántas picanas. Necesitemos los mosquitos. ¿Dónde que tú estás, Cali, en que no preste atención cuando? En un sector que se llama Los Limones, que yo vivo en Tenares. No sé si tú sabes dónde. Entonces, de otro municipio, que es Villatapia. Ah, claro. ¿Santiago? No, no, no. No. Tenares es en... En serio. Es un pueblecito. En la provincia de Hermanas Mirabal, Salcedo, Tenares y Villatapia. Ya, 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 ya. Cerca de Santiago, como media hora. En 40 minutos. Yo estoy. Cerca de San Francisco. Próximo San Francisco. Pero, mi UNAP se va. Hay un atajo, que yo no tengo que pasar salcedo para ir a Villatapia, porque usualmente es así. Entonces, ay, eso me queda lejos como quiero, pero... Es un sector. Suerte. Ya, vamos a esto, vamos a esto. ¿Está bien lejos? Sí. Yo no escucho de verdad. Ah, pero yo hablando porquería aquí, Dios mío, me cuento a la mañana para acá. Ay, coño. Pues sí, que en tamborilas ahí hacen un pollazado muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Pero, en fin. Ok, entonces, esto. Como lo había mencionado anteriormente, es sencillamente un diagnóstico de... De eso que es encundido, salvaje, raro, que usted tiene que buscar. Cada vez que usted tenga CADH, cada vez que usted vea que hay hiponatremia, independientemente de la severidad, si usted sospecha que pudo tener algún tipo de curso crónico, cuidado con la corrección. Sencillamente, como le dije, regularmente son correcciones pequeñas, de 2 a 3 mil equivalentes por hora, no haciendo más de 6 a 8 mil equivalentes por día. Una corrección súper lenta hay que hacer. Súper medio lenta para evitar este asunto. Ñam, 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 Ñam. De hecho, en estos días, creo que fue buena que me preguntó por esto, por las diferentes causas. Miren. O asociaciones, mejor dicho. Ñam, 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 Ñam. Esto ya nosotros lo conocemos, ya nosotros conocemos su epónimo, síndrome de Gran Barrera, una de las causas más frecuentes. Cuando nosotros estábamos abordando micro, nosotros vimos que cada vez que nosotros teníamos una persona con diarrea, con infección por Campylobacter y Ejuni, debíamos esperar por ahí, tranquilito, sentado, nuestro Guillermo Barrera. Entonces, yo pregunto, ¿alguien recuerda cómo nosotros podíamos identificar o sospechar de Campylobacter y Ejuni? Es, Bloody Diarrhea. Bloody Diarrhea, no. Eso es una disentería cualquiera. Es la otra característica. Un Bloody Diarrhea, que se caracteriza por tener una fiebre bien alta. Ya. Campylobacter y Ejuni. Como ustedes ven aquí, también, aparte de Campylobacter, puede ser por algunos virus. Por si acaso, con los dos virus que está vinculado es con IVI, bueno, tres de hecho. IVV, Epstein-Barbirus, Cytomegalovirus y Zika. Siendo estos dos las causas más comunes. Pero la clásica es Campylobacter y Ejuni. Y es, no sé cuál sea la epidemiología de Guillermo Barrera acá. Pero sí vi que una de las causas más comunes en los estates de disentería es Campylobacter y Ejuni. Yo vi, escúchame, en ambos. Vi que ellos decían, sin malos recuerdos, que dos tercios de las personas que tenían Guillermo Barrera tenían antecedentes de Campylobacter y Ejuni. Y tienen que también, por si acaso, entender y considerar que es semanas después de la disentería. No es que la disentería Guillermo Barrera, sino que es posteriormente. Por un efecto desmolecular mímica y así como pasaba en Streptococcal, Pyogenes, Pharyngoamigdalitis y posteriormente Rheumatic Fibre. Algo bien parecido. Creo que les había mencionado quién era el que cazaba el Cross Reactivity. Sí, ¿se acuerdan? Gangliócido. GM. Parece que era GM2. GM1, perdón. GM2 es el de Taisach y 1 es el que causa el Cross Reactivity aquí entre Campylobacter y Guillermo Barrera. Es un componente esencial de mielina. Ok. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cuándo nosotros sospechamos de Guillermo Barrera? ¿Cuál es la presentación clásica de Guillermo Barrera? Presentación clásica. O sea, aquí nosotros tenemos muchos hallazgos, pero en resumen. Una de mielinización. Ah. Dale, Sophie. Una, o sea, es simétrico y bilateral. Y es como una, como dijo Rafael, como una dismininización. Y es como de, o sea, uno amanece con, 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 con pérdida sensorial y también puede ser motora. Y, eh, hay, eh, en los músculos, weakness, eh, también vi que puede afectar el diafragma y puede ocasionarle como... Ok. Es una de las complicaciones, Mira. Lo que tú dijiste, así. ¿Puedo? Pero, démelo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Sophie, pero que la presentación viene de los pies para arriba. Exacto, eso mismo. Lo mismo que dijiste. Lo único que le voy a agregar es eso, de que es una polirradiculopatía desmielinizante ascendente. Y comienza desde los dedos de los pies y comienza a ascender. Usualmente, la primera manifestación que suelen tener los pacientes con síndrome de Guillain-Barré es tener una especie de tingling en los dedos. Tienen una especie de parecia, parestesia, alteraciones sensoriales en los dedos de los pies, en los pulgares de los dedos de los pies. Se van a acotar y en la mañana no se pueden parar porque están paralizados de la cintura para abajo. Nosotros vamos a ver, de ahora en adelante, ciertas patologías que son centrales o periféricas donde hay afectación, donde hay parálisis. Ya nosotros sabemos que las parálisis las dividimos en dos grandes grupos, en flácida y espástica. Este es un tipo de parálisis flácida. Los miembros están afectados por Guillain-Barré, se mueven como una gelatina. Usted lo mueve como le da la gana. Lo otro que tienen que saber es que dependiendo de cuál sea la fisiopatología y el área de daño de los componentes neuronales, pueden haber afectaciones de los reflejos o no. En Guillain-Barré hay que sumar también que usualmente los reflejos tendinosos están disminuidos o ausentes. Tienen que saber que a medida que asciende, que avanza Guillain-Barré, como mencionaron, una de sus complicaciones es respiratorio y failure secundario a parálisis del diafragma. Es una de las complicaciones más temidas. Por eso regularmente en pacientes con Guillain-Barré, desde que usted ve que comienza a aumentar el CO2, que comienza a disminuir el O2 o comienza a deprimirse la función respiratoria, intubado. No, sencillamente. Eso es bien importante. Si bien es cierto, es una patología que tiene un componente autoinmunitario, o sea, tiene un componente inflamatorio, los esteroides no hacen absolutamente nada. El tratamiento se divide en dos vertientes, plasma exchange y IV immunoglobulin. De los dos, el que es menos invasivo y más rápido es la penetración de IV immunoglobulin. Y el que podríamos determinar como un poco más invasivo, pero más efectivo, es el plasma exchange. Es sacar todos los anticuerpos que está produciendo el sistema inmune anti-GM1. Quitando la fuente de inflamación nerviosa. Sencillo como eso. Hay algo bien especial en síndrome de Guillain-Barré, que es los findings en lumbar puncture. Y es la llamada disociación albuminocitológica, en la cual la cantidad de células es normal, pero la cantidad total de proteínas está aumentada. Cuando hablemos de meningitis, vamos a entender por qué este hallazgo es bien particular. Una pregunta clásica de Guillain-Barré es, ¿qué nosotros, te describen el caso y te preguntan, ¿qué nosotros encontraríamos si hacemos una punción lumbar? ¿Qué usted espera? ¿Qué pasa? Aumento de proteínas. Un poco de palabra. O le ponen el término que mencionamos, disociación albuminocitológica. Sencillamente eso. Proteínas normales. O le ponen, ya usted sabe, un set de laboratorio, y le ponen niveles de glucosa, número de células, si hay presencia de RBC o no, la concentración de proteínas, y te ponen, te saben, el de Barajú, te pongo arriba, para abajo, toda la cosa posible. Y ya usted tiene que saber, ah, mire, Guillain-Barré, lo único que usted va a encontrar, todo normal y la proteína para arriba. Ya. Sencillo como eso, para que no se vuelvan locos. Nuestro síndrome de Guillain-Barré. Pregunta salvaje. ¿Quién recuerda cuáles son, con la contaminación y el consumo de qué, que está asociado la transmisión de Campylobáter y a Yuli? Leche, no pasteurizada. Un pasteurized milk, ¿qué más? Contaminate poultry. 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 O ese, o ese el yo ching a, el pero con. Poultry, todo lo que venga de Poultry, vaina. Ok. Poultry, es importante, esos son los principales. Miam, 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 miam. Oh, miren. Hay algo bien interesante acá. Eh, miren. Esto realmente es poco likely que les sabe, pero cuando lo hace es secundario a una vacuna. ¿Alguien sabe cuáles? Bueno, o a la infección natural de un virus o a la vacuna de uno. La JC. Esto no tiene vacuna. No. Y lo que tú dices se llama progressive multifocal leucoencefalopathy. Eso es por JC virus. Eh, misles. Por la activación de JC virus. Misles. Misles tiene una complicación crónica bien interesante que se llama progressive multilocal encefalopathy. Ay, la confundí con la de abajo, excusa, me dejo. Sí, porque es el leucoencefalopathy. Perdón. Pero la rabia, yo tenía entendido que la rabia también la ha causado. También llegan mis conocimientos vírgenes, no sé, con rabia. Como lo único que conozco es con misles. Y creo que no hay vacuna de rabia. Pero no sé, desconozco realmente si con rabia... Yo le diga eso, sí. Vamos a ver. Progressive... Ups. Progressive... De hecho, el que es específico de misles se llama progressive panesclerosing encefalitis. O sea, ese... Mira, se me fue una vaina ahí, pero también... Eh... Mirenlo aquí. Subacute esclerosing panencefalitis. Este es el que se relaciona directamente con misles. Nuevamente con... Con rabies. No tengo ni idea. Rabies, 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 rabies. Ahora no veo rabies. Lo voy a poner por ahí. Mira, misles rabies. Eh... Oh, míralo aquí. Míralo aquí. Mira, rabies ni idea. Está interesante eso. De hecho, igual lo voy a poner para buscarlo ahorita y leerlo. Pero con el que sí sé de base, como les mencioné, que se aborda... El clásico, misles, rabies, pan, esperotin, encefalitis. Un caso ahorita. Eh... Como decía, clásico. Puede pasar tanto con la enfermedad natural como con la vacuna. Eso es bien importante. Eh... Y nada, sencillamente lo que nosotros vamos a encontrar es una persona que tuvo afectación principalmente de misles, aunque reitero, puede pasar también con la vacuna, que mucho más adelante en la vida, sin una causa aparente, literalmente, se presenta como un... Menin... Como un aseptic meningitis. Aseptic meningitis. Pero cuando nosotros hacemos imágenes, lo que encontramos son hallazgos de desmielinización. EMAGEN CENTRAL NERVO SYSTEM CENILI... Míralo aquí. Cuando nosotros hacemos imágenes en estos pacientes, lo que aparece son diferentes focos escleróticos. Cada vez que usted ve a alguien que le hablen de que le dio misles de chiquito, que le dio muy mal o que sé yo que cuánto, o que cumplió con su cama de vacuna, en cualquier punto de su vida, más adelante, 30, 40 años, comienza a presentar una especie de patología neurodegenerativa al sistema nervioso central que no estuvo asociado con ningún prodromo, ni meningitis, ni absolutamente nada de nada reconocible que pasó de la nada. Piense en panesclerosis multifocal encephalitis. Soy bien sugestivo, como le dije, clásico de misles. Ahora aprendí algo nuevo. Rabia también, pero siempre, en mi caso, la vi con misles, pero está interesante. Una pregunta. Yo tengo confundida. La que tú dices, panesclerosis, se viene esa misma. ¿Leímos que aquí el diseminero es un salón? Ok, ya. Realmente es la contraparte. Mira, creo que sucede. Este espectro patológico se divide en dos grandes grupos. post-infecciones agudas y como una complicación crónica de algunas de algunas patologías, dentro de ellas, misles. Si bien es cierto, estas te pueden presentar más adelante, el cuadro completo es, el onset es agudo. Me explico. Tú tienes una persona que le dio misles, ¿verdad? Le dio misles, le dio un niño, le dio misles, ahí, su morbidio, form rash, bla, 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 se recuperó. Todo bien. Esa misma persona, cuando tiene 30, 40 años, comienza a desarrollar alteración de la conciencia, déficit motores sensoriales, afectaciones corticales, no corticales, usted le hace una imagen del sistema nervioso central y comienza a ver estas placas que enseñan desmielinización. Ah, mira, podemos entonces pensar en este cuadro. Ahora, ¿cuál es el detalle? Puede parecer un poco misleading que el nombre diga acute disseminated post-infectious encephalomyelitis. Usted se ve acá, pero a él le dio el misle, es estando chiquito y la presentación la tuvo yo no sé cuánto año después. Entonces, ¿cómo es esto agudo? Debería ser crónico. Bueno, si bien es cierto la patología, la etiología a la que está asociada de base pasó hace mucho tiempo. cuando se desata este cuadro la presentación del mismo es agudo. O sea, no hay que estas placas se desarrollan a través del tiempo necesariamente, sino que es que cuando aparece el cuadro aparecen las placas y aparecen las manifestaciones clínicas de manera aguda, rápida. Aguda, recuerden que es en poco tiempo. ¿Bien? ¿Estamos claros? Sí, sí, ahora sí. Sí, porque yo entiendo que puede parecer como agudo, pero tú me estás diciendo que esa vaina le pasa 20, 30 años después de una gente vacunada si hubiera tenido una patología y entonces ¿cómo así? Entonces, no se da de manera progresiva, sino es luego de la exposición aparece posteriormente de manera aguda. Esta es la que aparece de manera aguda, ¿verdad? la acute disseminated post-infection de cefaloma. Lo que pasa es que el panesclerosis encefalitis está dentro de este espectro. O sea, imagínense que aquí cuando ustedes están leyendo este término se está refiriendo por ejemplo con un término como diarrea, con un término amplio. Y que ya dependiendo de, por ejemplo, diarrea, diarrea es un término amplio que lo que te dice es, oye, está saliendo mucho bubu. Ya. Que no se está digiriendo bien la razón que sea. Entonces, cuando tú te vas a los tipos de diarrea, hay diarrea con sangre, diarrea sin sangre. Y la diarrea con sangre se llama disentería y puede estar ocasionada por virus, por bacterias o por parásitos. Ahora, las insangres se subclasifican en secretora u osmótica. Y las osmóticas se subclasifican dependiendo si hay un déficit asociado. Por ejemplo, déficit de lactasa, o insuficiencia pancreática. Las secretoras se dividen si hay envolvión de toxinas o no. Entonces, lo que nosotros de lo que estamos hablando es de un tipo particular de un espectro completo patológico. Bien. el cuadro general es este. pero, pero, o sea, pero esa que estamos hablando específicamente la del libro, esa se da de manera aguda. porque eso, o sea, sí, pero la otra también, el panesclerosis también aparece de manera aguda. Lo que pasa es que para que se dé la patología hay que esperar mucho tiempo, pero desde que aparece síntoma de una vez. Ok. Bien. Por eso fue que les comentaba que el nombre quizá podría parecer un poco misleading. Por eso, de que ven acá, tú me estás diciendo que le dio misle de carajito y que ahora que está presentando complicaciones de eso o de la vacuna, entonces, como agudo, si ha pasado pila de tiempo, bueno, es que la patología no se va presentando de manera progresiva, sino que más adelante de manera aguda aparece ya. Bien. Tú sabes que yo vi un caso clínico de esa enfermedad, pero de que una persona que se había vacunado de influenza. También, eso pasa en general. Lo que le dije es, lo que quizá les ha dicho ayer es que con lo que regularmente aparece asociado en el este punto es con misles. Técnicamente, considerenlo con cualquier tipo de infección, sobre todo de tipo viral, como le dije, ya sea que te dé la patología de base o vacuna, pero en general asociarlo con virus. Es como una, así mismo, como una encefalomielitis o una encefalitis secundaria, exposición por virus. Sencillamente eso. Es de la enfermedad que causa como, una especie como de bumps en el cerebro, como un hoyito. Sí, eso que están viendo aquí, esto que están viendo aquí, desmilenización. Yo vi otra foto que se ve más, lo que pasa es que quizá la que tú viste era otra. Ajá, como así, como del cráneo, como un lado, como un corte como lateral, así. Se ve como si fuera mucho hoyo, como si fueran como golpes. Bien heavy. Eso es la misma imagen, pero con una... Con un corte diferente. Corte e intensidad diferente, porque cuando nosotros, por ejemplo, hacemos resonancia, T1, T2, T2 normal, T2 en hints. Sí, sí. Esa imagen que yo vi, como que se le queda uno fácil en la mente. Bien heavy. Voy a ver si la encuentro y la comparto ahorita. Por favor. Ñam, 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 Ñam. Miren, Charcot Marietto es una enfermedad clásica. ¿Qué tienen que saber de Charcot Marietto? Que de aquí viene un... el nombre de una presentación que es el... Dios mío, ¿cómo se llama esto? Charcot Joint. Charcot Joint o también le puede encontrar como Charcot Foot. ¿Qué ustedes tienen que saber aquí? Charcot Marietto es una... son realmente diferentes patologías. Se llama así como Charcot Marietto 1, Charcot Marietto 2. Lo que deben de saber de aquí es que es una enfermedad autosómica dominante, o sea, tiene un componente familiar congénito genético. Nuevamente, como son diferentes patologías, tienen diferentes etiologías, aquí tienen la más común, pero hay otras por si acaso. ¿Qué es lo que tienen que saber qué ocurre acá? Bueno, que hay degeneración nerviosa, sobre todo, de los nervios periféricos. Esos nervios periféricos afectados en Charcot Marietto como siempre pueden ser o nervios motores o nervios sensitivos. los más hallmark son los sensitivos. Miren aquí, Charcot Joint. Miren acá, Charcot Joint. cada vez que ustedes vean a alguien que desarrollen, que tengan disminución de la sensibilidad, sobre todo en los pies, que tengan deformidad de los mismos pies y que cuando usted le haga una radiografía, miren acá, ustedes ven, miren por ejemplo aquí, esto es una fractura, mira aquí, una fractura, dos fracturas, tres fracturas. Hay desaparición del arco de la concavidad del pie. En esencia, miren por ejemplo aquí, se le llaman así mismo el pie de Charcot. Pie de Charcot o si hay, si la manifestación, la afectación principal es a nivel articular, le llaman también Charcot Joint. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, qué es lo que ustedes tienen que ver aquí? o apreciar, mejor dicho, que ustedes pueden tener afectaciones, malformaciones, sobre todo causadas por el déficit sensorial y posteriormente traumas continuos, sobre todo en los pies, aunque en teoría pueden pasar en cualquier lado, pero lo más afectado son los pies. ¿Qué tienen que saber? Uno de los factores de riesgo para que esto se desarrolle es Charcot Marietud Disease, pero también puede aparecer en cualquier patología que te altere la sensibilidad distal, sobre todo en los pies. Por ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí puede pasar en diabetes también. Lo más interesante, como les mencioné, es que cuando usted le tiene una placa a esos pies deformes, usted ve diferentes tipos de fracturas. Más bien el paciente refiere que ni siquiera le duele. está bien importante. Ñam, 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 ups. Esto fue lo que mencionamos hace un momentito. Progreso multifocal con cefalopathy. Lo que nosotros vamos a ver aquí es como el nombre dice, leuco blanco. Encefalopathy, afectación del sistema nervioso central. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a ver que sobre todo personas con VIH, pero como también hemos mencionado en otros lados, cada vez que nosotros veamos una patología que se desarrolle secundariamente a VIH, eso significa también que en personas que tengan algún tipo de inmunosupresión, ya sea por medicamentosa o por una condición de base. Por ejemplo, linfoma y leucemia. Nosotros sabemos que linfoma y leucemia, si bien son cánceres de células del sistema inmunológico, las células que se están produciendo son anómalas, no funcionales y causan un estado secundario inmunosupresivo. AIDS, como yo les decía, siempre va a ser la patología de base, pero consideren cualquier estado de inmunosupresión, órgano transplano, cuando hablamos de órgano transplano y reacción, nosotros vimos que por más que usted sea de ese órgano que le están trasplantando, inmunosupresión, ¿alguien recuerda cuáles son los tipos de rechazo al órgano trasplantado? ¿cuáles son los tres tipos? Agudo, exacto, el hiperagudo, 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 y el otro, crónico, y el otro que es, ¿crees? Grandberg no va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir, porque eso no ha considerado un tipo de reyección, eso es un ataque, no es autoinmune, es heroinmune, realmente. Pregunta, en reyección de trasplante, ¿en qué consistía el crónico vitílico? Este se iba a ver, se podía ver meses, de seis meses a años después, y era como que, déjame buscar el licoduro, espérate, el órgano, el cuerpo que atacaba el órgano, los discos, los discos. ¿Cuáles son las características del crónico? El tiempo, sin más de seis meses. Ajá. ¿Cuáles son las características histológicas y fisiopatológicas? Ah, yo no me acuerdo. Ah, bien, y en hiperagudo, ¿te acuerdas? ¿Qué era lo que pasaba? El hiperagudo era una reacción de una vez, era una reacción ahí mismo, con el paciente de minutos, o sea, minutos de trasplante. ¿En qué momento? ¿Qué era lo que estaba pasando? O desde que, desde que se ponen, desde que conectaban el órgano, comenzaban a cruzarse, comenzaban, era una reacción, una hipersensibilidad tipo 2, era que se daba. Ok. Era tipo 2, eso significa que quién era el efector. ¿Cómo es que tú puedes desarrollar el hiperagudo? Galifocito. Están los mediadores y están los efectores. Entonces, si es tipo 2, nosotros hemos dicho que el hiperagudo era citotóxico, citotóxico es decir, mediada por anticuerpos. Entonces, los efectores son células citotóxicas y los mediadores son inmunoglobulinas preformadas. Ah, sí, verdad. Preformadas. Y ya los otros ustedes se lo saben. Vamos a avanzar. En fin, inmunosupresión. ¿Qué tienen que saber acá? Miren, aquí, esto fue lo que mencioné ahorita, Natalie. 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 Personas que tienen inmunosupresión y están infectadas por el GZ virus pueden secundariamente presentar afectación desmilenizante del sistema nervioso central. Sencillo como eso. Que es importante que sepan, miren, hay una pregunta clásica en el Step 1 y es como ¿qué conteo de CD tiene que tener un paciente de AIDS para presentar progresión multifocal en el leuconcelopathy secundario a GZ virus? Menos al de 200. Menos al de 200, exacto. curiosamente, si bien es cierto ponen de threshold 200, o sea, es así. Ahora, hay algo interesante con ese número. Recuerden cuando nosotros hablábamos del conteo de CD4 en AIDS, nosotros poníamos el 200 como un threshold. De ahí hacia arriba, técnicamente no hay infecciones oportunistas. A partir de ahí debajo es que comienzan a aparecer infecciones oportunistas. Sin necesariamente estar presentando SIDA, síndrome de inmunodeficiencia, ya desde ahí puedes presentar la complicación de GZ virus. Tienen que saber que regularmente GZ virus se encuentra infectado infectando tejido renal principalmente. Es importante que sepan que para que puedan diferenciar entre encefalomielitis aguda de progresión multifocal leuco en celofalopathy es que usualmente como vimos acá aparecen placas diseminadas como dice el nombre diseminadas en todo el sistema nervioso central. En progresión multifocal leuco encefalopathy las lesiones que aparecen como ustedes ven aquí regularmente están enclaustradas en lóbulo parietal occipital. Bien importante. De aquí nada de interés a nosotros solo vemos en bioquímica. ya ustedes saben que la ubicación es importante. Ah bueno pero miren de aquí realmente miren síndromes estos son cuadros síndromicos cuadros síndromicos que mira que porquería una pregunta alguien tiene el 2020 ahí dice aquí hay algunas algunos mnemonics sí jamar tomás amar tomás y aquí estúrge no estúrge ajá estúrge estúrge ah pues búsquense eso que personalmente esas fueron las que yo utilicé y que me ayudaron mucho porque están relacionados con cada una qué raro que no están así yo leí aquí está bien bueno sí esos fueron los que yo utilicé su buena botellita su buena botellita estúrge web tuberosclerosis sí porque eso es un cáncer literal lamentándolo mucho estos son sencillamente cuadros síndromicos que usted tiene que aprenderse a sí mismo este harp yo creo que de bioquímica se lo he mencionado hemangioblastoma angioblastoma renal cell carcinoma y feocromositoma aquí nuevamente fue a base de mnemotecnia que yo sobreviví que yo sí podría decirles acá miren lo más característico de Sturge Weber es el Port Weinstein eso es lo más característico cada vez que usted vea a alguien que tenga un Port Weinstein y los tram track carcification piensan en Sturge Weber un carajito con catarata con catarata no con la presión alta del ojo con glaucoma también con glaucoma por si acaso hay algo que suele pasar desapercibido acá y es las mutaciones asociadas aquí sufren de preguntar las mutaciones asociadas te ponen un Arturo Weber de libro y te preguntan que cuáles han afectado y te ponen ahí un regalo de gen tuberosa esclerosis aquí suelen embromar un poquito con los diferentes tipos de de genes que pueden estar afectados fíjense que en tuberosa esclerosis 1 es un cromosoma diferente al 2 y es y quien está afectado las proteínas que están afectadas son diferentes entonces como hemos visto anteriormente esos son enfoques que utilizan acá para ser no necesariamente diferenciales pero para forzar de que usted se sepa las diferencias miren de tuberosa esclerosis posiblemente una de las cositas más características van a ser estas los ash leaf spots cada vez que ustedes vean eso que les refieren que una persona sobre todo en la espalda baja y flanco tiene varias hipopigmentaciones en la piel que ressemblean una hoja bien de tuberos esclerosis bien característico y hay otro que son como se llamaban chagrin chagrin patches miren los chagrin patches parecen como si fuera un pedazo de de piel de hay segmentos en la piel donde se pone literalmente como si fuera un pedazo naranja de piel de naranja chagrin patches y los ash leaf spots son bien sugestivos de tuberos esclerosis hay otra cosa que son los como que se llama superpendimal astrocytomas superpendimal astrocytomas cada vez que usted vea un superpendimal astrocytoma o una especie de masa que involucra porciones ventriculares piensen en tuberos esclerosis bien importante esos son como los tres armas de tuberos esclerosis neurofibromatosis enfermedades clásicas lo mismo tienen que saberse el cromosoma tienen que saberse cuáles son las proteínas afectadas las preguntan tienen que saber con qué está asociado cada una la presentación clásica de neurofibromatosis tipo 2 es vestibular suanoma vestibular suanoma vestibular suanoma pueden ser unilaterales o bilaterales tienen que recordar que el origen del nervio vestíbulo coclear se comparte con el del nervio facial entonces usted puede tener una persona que tenga afectación del vestíbulo coclear y del facial de manera conjunta cada vez que usted vea ese patrón piense en suanoma miren por si acaso la manifestación principal de los de los acústic neuroma es una pérdida progresiva de de la audición sensorineural cada vez que ustedes vean una persona joven que de uno de los dos oídos está perdiendo de manera progresiva la audición piense en central suanoma es raro que una persona sobre todo joven desarrolle déficit neurológicos auditivos unilaterales importantes y si acaso lo presentan suelas bilaterales por bulla por el utilizado de alto sonido o por trabajar en áreas donde hay ruido y constante elevada ruido alto constante en una discoteca como bartender o como se llama esto en fábricas cosas así que ustedes vean unilateral pérdida sensorineural un poquito más adelante vamos a hablar de test de rini weber para hacer la diferenciación de que lo que puede estar afectado piensen en esto neurofrogramatosis tipo 2 como ven en cada una de estas patologías nosotros tenemos diferentes tipos de tumores asociados todo eso es importante y nuevamente al final esto es botella miren hay algo bien interesante acá y es esto tuberos esclerosis está asociado con un tumor aparte del sistema nervioso central que presentamos los que hayan celos pendimomas también están los angiomio lipomas los angiomio lipomas son tumores que aparecen en riñón y el nombre lo dice angiomio lipomas son tumores que van a estar conformados por vasos sanguíneos por células tipo fat como si fueran células grasas adipocitos y células musculares cada vez que ustedes le presentan a alguien el tumor esclerosis que tiene un tumor en el riñón ya ustedes saben angiomio lipomas las asociaciones aquí son esenciales como dije no me descuiden los genes causales asociados son bien importantes de fomato tipo 1 aquí lo conoce todo el mundo los leach nodules miren por si acaso en bosque ya hablamos de harp en angioblastoma y angioblastoma miren los angioblastomas son bien fácil de identificar en el sistema nervioso central miren acá la sangre la sangre ya nosotros sabemos que en si tiene imágenes el sistema nervioso central se ve hipertensa eso nosotros lo vimos cuando hablamos de los diferentes tipos de strokes cada vez que usted vea una masa que es pulsate o que se vea así hiper intensa o busque calcificación o una angioma a veces los meningiomas aparecen calcificados entonces como usted distingue de manera general entre un angioblastoma y un meningioma calcificado la ubicación vamos a ver un poquito más adelante que los meningiomas regularmente están en una ubicación parasagital y asociado a meninges los angioblastomas como son tumores vasculares regularmente lo vamos a ver asociados a estructuras profundas no corticales como en meningioma por si acaso y también que tienen una colita ¿cuáles? estos los meningiomas los meningiomas suelen tener un tail y el ¿cómo se llama esto? el se me olvidó claro que iba a decir ah que los bordes suelen ser smooth bien smooth bien 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 smooth en fin miren tumores de esto yo no sé si ustedes se acuerdan de esto lo habíamos mencionado ¿ustedes se acuerdan de ese patrón? patrón en palizadas en palizadas miren de hecho te me salen el psique cada vez que ustedes vean miren glioblastoma multiforme glioblastoma multiforme es llamado también tumor en mariposa ahora lo va a ver se les sale imaginación mucha imaginación esa se ve más o menos tumor o mariposa realmente más más que al shape es a lo que se refiere con mariposa es o sea más que al shape total es que es un tumor que regularmente comienza en uno de los hemisferios anteriores en uno de los lóbulos anteriores y tiene la capacidad de extenderse a los otros lóbulos o sea al lóbulo contralateral a eso que se refiere y a veces cuando tú tienes un corte coronal se ve bueno aquí vamos a ver no ah bueno mera más o menos aquí más o menos mira mira ese todo yo hay control pero bueno igualito no salió eso miren cada vez que ustedes hablan de un tumor en el sistema nervioso central una de las primeras cosas que ustedes tienen que identificar es cuál es la célula que lo causa nosotros cuando comenzamos acá en el sistema nervioso central vimos que hay diferentes tipos de células astrocito astrocito oligodendrocito microglia es importante que identifique de dónde viene como vemos como en el matón cada vez que usted ve una mutación asociada eso es importante cada vez que usted ve un marcador patológico eso es importante cada vez que usted ve un patrón histológico eso es importante cada vez que usted ve algún tipo de imagen imagen o ubicación es importante de hecho es miren se aparece aquí tienes tumor hay un char que yo utilice mucho en ambos hay uno que es muy bueno muy bueno que te pone sistema nervioso central y te pone según las ubicaciones te pone aquí meningioma aquí astrocitoma te pone aquí pirocitic astrocitoma meduloblastoma ependimoma te pone la ubicación por yo tengo pero yo tengo ambos creo que eso pasa esa imagen vale oro realmente es una muy buena ya tú sabes creo que el problema aquí es este central bueno déjame poner el pendimoma el pendimoma aquí está la no 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 la veo bueno porque aquí no lo presenta en una en una pregunta que sale hay una de las preguntas que sale un chart completo que te dice eso dependiendo de de la ubicación general yo tengo que tener su imagen por ahí a míralo aquí dios mío mirenlo ahí eso también vale oro 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 eso es bien importante saber la ubicación saber los genes las alteraciones génicas las asociaciones histológicas es esencial en tumores de sistema nervioso central porque muchas veces lo único que te dan una imagen que te enseñan se tiene que decir mira dónde que está esto según la ubicación llegar oligodendroglioma creo que lo habíamos mencionado la característica principal de los oligodendrogliomas es el llamado el fried egg appearance se acuerdan los huevos fritos recuerden que cuando nosotros hablamos de hecho de oligo oligo ah bueno vamos a aprovechar que estamos aquí oligo ah menos aquí cédulas en huevos fritos recuerden que cuando nosotros estábamos entrando en este tema nos decía que la característica principal que tenían los oligodendrogliomas normales sin tumores es que se veían de esa manera yo le dije no se vuelvan loco con eso porque realmente donde más donde es más importante ese patrón es en el tumor 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 y importante en 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 ya nosotros habíamos hablado del cuerpo de samoma alguien recuerda en que otras patologías nosotros habíamos cuerpo de samoma papilar y casi no más de tiroides ok donde más había otro problema bueno no 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 se acuerda cáncer de ovario no hemos visto eso pero en en endocrino ahora que estaba la mnemotecnia yo creo que el tiroides yo creo que eso fue lo que dijo bueno no y yo lo estaba pensando si estaba pero se me corta el interno ya ves con el y en mesotelioma en mesotelioma ok ajá como como fue que hay un hay un hay un mnemonics que yo no me acuerdo exactamente que lo que lo que significa cada cosa pero si que hay un mnemonics con sam sam ok bueno samoma hay un mnemonics que sirve ahora yo no me he aprendido nunca el mnemonics nunca lo he necesitado pero yo sé que como cada letra significa un tumor ese que está papilar y está está de de ovario es el el diablo el cerus papilar y cisto adenoma de m ese que también en idioma y exacto la otra m es del que mencionan este mesotelioma meningioma mesotelioma rinalcer carcinoma también puede presentarlo papilar y taylor ya lo dijimos el pito y tarea adenoma también puede presentar samum ovarios aunque no es tan característico y hay algunos carcinóides también pero eso es importante pero regularmente ovario 9 en ovario en papilaris meningioma y mesotelioma donde más van a ver cuerpos de samoma también ampeito y también estamos hartos de hablar de eso no tenemos más nada que hablar de lo que hemos hablado suanoma lo mencionamos lo mencioné ahorita si acaso lo que sería secundario mencionar son las características sistológicas que son bien particulares aquí lo que nosotros vemos es mucho tejido conectivo y dos tres celulitas de esto ya nosotros lo hemos mencionado que todo lo que son derivadas de cresta neural tienen el marcador S100 ¿qué era lo otro que le iba a decir? melanoma lo que sea que sea derivado de lo que hemos principalmente hablado es suanoma y melanoma precisamente como les mencioné ahorita vestíbulo coclear y facial son los principalmente afectados en suanoma esa fue una de las razones por la cual cuando nosotros estamos hablando de los orígenes de los pares canales le dije miren las asociaciones anatómicas son bien importantes bien 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 importantes bien 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 importantes esto es bitemporal de Mianupia ya nosotros lo conocemos por Pituitaria de Noma como le dije no tenemos mucho que hablar miren ustedes están viendo literalmente todo lo que ustedes están viendo aquí es más de lo mismo como les mencioné aquí esencial para mí lo fue la imagen que yo les recomiendo que hagan que usted agarre esta imagen haga su imagen y que al lado de cada uno de estos asuntos y lo bueno de aquí es que te lo presentas cualquier cosa que le ponga las características histológicas cada uno de estos tumores como ven acá tiene sus características histológicas tan importante como saber la ubicación es saber oigan bien miren los tumores del sistema nervioso central es importante saber ubicación o sea location donde están cuáles son los patrones histológicos que nos permiten identificarlo cuáles son las manifestaciones asociadas que usualmente o están asociadas por la ubicación o por por efectos de masa miren por si acaso la ubicación si bien es cierto ustedes van a encontrar que algunos tumores tienen unas ubicaciones clásicas hay también ubicaciones que son no clásicas el ejemplo clásico es donde se aquí aparece el meningioma como le he mencionado ahorita el meningioma ah mira creo que aquí está no meningioma ay donde está el meningioma aquí oh está en otro apartado eh diagnostic bueno no miren ajá mirenlo ahí normalmente cuando nosotros hablamos del meningioma la ubicación clásica es ahora lo que le llaman false cerebrine miren post del cerebro regularmente el meningioma está a uno de los lados del false cerebrine o por debajo pero bien clásico que esté aquí y que sea de ubicación para sagital eso es lo clásico ahora como les mencioné no se pueden descuidar con las ubicaciones alternas los meningiomas también pueden aparecer en el foramen magnum so porque le menciono esto bueno sencillamente cuando usted agarre su imagen acá esta que como le dije la recomiendo bastante mía que no sea porquería de nuevo bueno la imagen que ahora no me acuerdo donde fue que la tiene de nuevo esta imagen que aquí al lado le pongan las ubicaciones más comunes y las ubicaciones más comunes las atípicas pero clásicas de esos patógenos tumores las características generalmente asociadas el pronóstico es importante cuál es el pronóstico de ese tumor como les mencioné las características histológicas su imagencita no tiene que ser complicado y ya muchas de las características que nosotros hemos hablado en diferentes momentos sencillamente son repetidas por ejemplo mira aquí cráneo faringioma no sé si ustedes recuerdan que habíamos hablado de que la manera más fácil de hacer el diferencial entre cráneo faringioma y pituitaria de noma es que regularmente los cráneo faringioma se ven calcificados y lo otro era que cuando se sacaba la masa y se abría el pouch lo que saliera eso cristales de colesterol eso es bien importante nosotros vamos a ver también algunas sintomatologías como por ejemplo en caso de tiene algo tiene algo más miren posterior río nada la razón por la cual yo desde el principio les estoy diciendo miren tienen que tener mucho cuidado con las con los aspectos anatómicos básicos es por lo siguiente miren aquí glándula pineal miren lo que está justamente por debajo y lateral la glándula pineal colículos superiores nosotros hemos mencionado que los colículos tanto los superiores como inferiores eran centros de relay de información sensitiva habíamos dicho que los superiores eran de información visual y los inferiores como visión y auditiva o sea visión auditiva lo que yo le dije fue que regularmente como hombre encontraba más fácil de aprender que como los ojos por lo general están por arriba de las orejas pues utilizaba eso para acordarme ellos saben que si ustedes tienen un pilianoma una de las por efecto de compresión pues ya ustedes saben que pueden tener afectaciones visuales hay un signo clásico en piñaloma que es que es que es el como que le llaman el signo el pari laura para el pari out syndrome me parece que en español le dicen es el el signo de oh dios mío del sunset el signo de el atardecer donde los ojos regularmente cuando hay compresión de los colículos superiores se dirigen hacia abajo y se ve literalmente así como si fuera un atardecer pari out syndrome pari out syndrome es bien sugestivo de piñaloma ese hallazgo por si acaso bien 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 si bien es cierto quizás aquí no se vea en estas imágenes pero justamente por delante ah bueno miren aquí podemos déjame ver si veo piñal gland en acuérdate a ver si aquí se ve hay otra correlación anatómica importante es miren acá tenemos piñal gland justamente por delante nosotros tenemos el acueducto de silvio si esta masa crece mucho va a comprimir ya nosotros sabemos los colículos superiores y también puede causar hidrocefalia no comunicante por obstrucción del acueducto de silvio la característica principal de esa hidrocefalia es que el cuarto ventrículo y de aquí hacia abajo vamos a tener poco líquido y de aquí hacia arriba o sea tercer ventrículo y ventrículos laterales van a estar con aumento de presión se van a ver dilatados eso es importante luego de eso memoria 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 ah mira está bien interesante eh no sé si me falta algo no 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 y realmente eso que cuando se aprendan estos tumores tengan mucho cuidado con las ubicaciones por ejemplo miren aquí meduloblastoma ependimoma miren sistema ventricular tumor miren tumor aquí compresión del sistema ventricular tumor aquí compresión del sistema ventricular tumor aquí compresión del sistema ventricular tumor aquí los meningioma que aparecen en el foramen magno también compresión del sistema ventricular si bien estos son diferentes tumores como mencioné hace un momento la hidrocefalia que se va a desarrollar o la afectación de las diferentes áreas eh va a depender del tipo de tumor por ejemplo las características del de la hidrocefalia del ependimoma del hidrocefalia no del aumento del y de la afectación del sistema ventricular bueno que vamos a obtener afectación del 4 ventrículo hacia arriba mientras que meduloblastoma nosotros vamos a tener es sparing del 4 ventrículo y afectación de ahí hacia arriba al igual que como un pilianoma entonces eso es bien importante son cosas que suelen preguntar como cuáles como a partir de dónde es donde se van a comenzar a ver las afectaciones de el sistema ventricular por eso le digo las asociaciones anatomofisiológicas son importantes miren nuestros oximorragicos miren hernias las hernias en el sistema nervioso central son bien importantes porque nos permiten a nosotros hacer un assessment primero de dónde puede estar ubicado lo que está causando la hernia segundo nos indica especialmente qué área del sistema nervioso es que se está herniando y nos permite a nosotros explicar los hallazgos secundarios lo vamos de arriba así mismo como de aquí de arriba abajo la voz del cerebro el falso cerebro que lo busque hace un momento normalmente el falso cerebro lo que hace que divide los hemisferios derecho izquierdo esto es anterior o posterior creo que creo que aquí es al revés que es un corte coronal porque se ve el el cerebelo como si estuviese atrás eso realmente es lo contrario este es izquierdo y este es derecho entonces que es lo importante que deben de saber aquí miren cuando ustedes tienen sobre todo una masa o hemorragia de las porciones superiores y laterales al falso cerebro suele presentarse si la hernia o la cantidad de sangre es muy prominente eso puede causar el llamado subfalcín subfalcín la voz del cerebro subfalcín herniación y es que cuando se desplace el tejido neural de este lado hacia el lado contralateral que comience a comprimir el óvulo contralateral y sus estructuras aquí aunque no esté representado nosotros sabemos que quien brinda irrigación a esta porción esto es izquierdo esto es derecho es la cerebral anterior entonces imagínense que ustedes tienen un sagrado sobre todo aquí en porciones superiores que se hernia el lado izquierdo hacia el lado derecho y comienza a comprimir la arteria cerebral anterior que déficit se va a desarrollar difusión focal de las piernas regularmente motoras entonces cada vez que ustedes ven a alguien que tiene una hemorragia lateral alfalcelebre en las porciones superiores y que secundariamente aparece fíjense aquí la hemorragia es en la izquierda si nosotros estamos comprimiendo la arteria cerebral derecha ¿cuál pierna es la que va a ser afectada? la izquierda la izquierda entonces si hay un déficit motor ipsilateral a la hemorragia o a lo que sea que esté causando compresión puede ser un tumor ya nosotros tenemos que lo primero que tenemos que pensar o el tejido neural se está herniando al otro lado y está comprimiendo a la arteria cerebral anterior derecha y por eso yo tengo un déficit motor en la pierna izquierda del mismo lado eso es bien importante considerarlo como una especie de indicador de severidad indicador de severidad interesante si eso es bien interesante realmente donde es más útil aquí en las donde más útil aquí es ya las porciones profundas pero sí entonces ese mismo efecto que ustedes vieron aquí ese mismo efecto que ustedes vieron aquí es el mismo que ustedes deben de aplicar a los otros segmentos es lo mismo como les mencionaba bien interesante y bien importante son miren transtentorial esto que ustedes están viendo aquí es el tentorium el tentorium es una membrana así como la falcerebris que divide el cerebelo principalmente de la masa cefálica entonces lo mismo cuando nosotros tenemos sobre todo en las partes laterales algún tipo de efecto de masa que causa la herniación de porciones cefálicas a través del tentorium ya ustedes saben que es lo que tienen que saber que aquí la arteria que está afectada es principalmente la arteria vacilar importante también miren acá sería la compresión de la arteria vacilar de ese mismo en ese mismo tenor nosotros podemos tener los llamados uncal herniación lo importante de los uncal herniación es que aunque aquí no está representado nosotros tenemos el paso del tercer para el cranial cada vez que ustedes ven a una persona que tiene algún tipo de nuevamente pasa con masas pero sobre todo esto se ve con hemorragias expansivas cada vez que usted ve una persona que tiene algún tipo de trauma o tiene una hemorragia sudural o incluso una hemorragia suranoidea o una hemorragia intraparenquimatosa ya sea por buchar por amilo angiopatía o la causa que sea si usted ve que del mismo lado en el cual se está desarrollando el efecto compresivo aparece disfunción pupilar piense en uncalerniación y compresión naturalmente de el tercer par cranial de ese lado y nuevamente eso es un indicador de severidad cada vez como repito que usted tenga alguien que está teniendo una hemorragia en el sistema nervioso central en el lado izquierdo y de un momento a otro el ojo izquierdo se ponga dilatado y deje de se ponga así como una especie de anisocoria el ojo izquierdo se ponga dilatado y no haya reactividad piensa en uncalerniación y nuevamente como un signo de severidad estamos claros ese es el provecho que tienen que tienen conocer estas asociaciones bien importante bien 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 importante claro hay otras consideraciones pero esto es lo general el último y el y el una de las complicaciones más temidas del de de sangrados normalmente y de de sangrados verdad de tumores es los llamados tonsils herniation miren tienen que saber algo cada vez que usted tiene una persona donde sospeche meningitis o sospeche pseudomotor cérebre o sospeche de cualquier patología o hidrocefalia lo que sea que a usted le interese o lo que sea de que le haga sospechar que hay aumento de la presión intracraniana regularmente lo que el estudio que se hace es punción lumbar oigan bien antes de usted hacer una punción lumbar siempre que haya que sea sospechoso o secundario a algún tipo de estos asuntos que mencionamos lo primero que usted tiene que hacer es una imagen un CT una contraindicación relativa de la punción lumbar son masas son hemorragias con efecto en masa porque porque si usted agarra aquí al sistema usted viene aquí y hace una punción y usted saca líquido cefalorraquidio de la médula espinal usted va a crear un déficit de líquido cefalorraquidio en esta área y la presión aquí se va a volver negativa y como el efecto de masaca genera una presión positiva usted puede exacerbar puede provocar herniación tonsilar a través del foramen magnum y causar muerte cada vez termina de matarlo porque ustedes saben que aquí justamente ahí donde llega el tonsil cicernia puede comprimir el centro respiratorio muerte cada vez que usted vaya a hacer una punción lumbar lo primero es sea meningitis sea lo que sea es descartar que haya algo que pueda ocasionar un efecto en más eso es bien importante bien 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 importante de aquí lo más importante son uno tres cuatro miren aquí hay una especial por eso puse esta imagen aquí aquí hay una especial consideración aquí hay una especial consideración como le mencioné anteriormente cada vez que usted vea algún efecto de masa y afectación exilateral como con una imagen un un poco en así un poco todo va a tener el llamado en su curia por ejemplo mira suponiendo que este sea un paciente que haya tenido que esté teniendo algún tipo de hemorragia intracraniana nosotros ya debemos asumir que de este mismo lado es donde se está ocasionando el efecto en masa y que el uncus de este lado está herniándose hacia el otro lado de manera trastensorial y comprimiendo el tercer par craneal sencillo como eso eso es bien 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 importante eso es un saludo para nosotros Gracias. 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 Como ven acá, se va a ir transtentorialmente hacia abajo. Ahora, a medida que crezca lo que sea que esté ocasionando compresión, puede pasar como aquí, como el sufaxín, que de un lado a otro, que no solamente te lo dirige hacia abajo, sino que comienza a dirigirlo hacia afuera e incluso hacia arriba. O sea, contralateral, lateral o superior. Entonces, de esa misma manera puede suceder que el uncus no sea solamente desviado hacia abajo, sino de manera contralateral. Hay una partecita acá que es como una especie de desdoblamiento del tentorio, que se llama Carnot-Hannotch. ¿Qué tienen que saber? Si aquí está, vamos a ponerlo con verde. Si de este lado aquí está pasando el nervio, bueno, aquí hay dos estructuras de interés. Están los pedúnculos cerebrales superiores y está. ¿Ven aquí? Pedúnculos cerebrales izquierdo, derecho, superior. Y aquí, vamos a poner, voy a poner el negro. Y aquí está. Que del lado izquierdo y derecho están pasando el nervio, el tercer par craneal. Si este efecto de masa se cronifica y empeora por el efecto de masa, puede el uncus desviarse hacia el otro lado, liberar la presión del tercer par craneal ipsilateral y comenzar a comprimir el contralateral. Entonces, ¿qué es? ¿Qué indica eso? Imagínense que el paciente comenzó así. Esto es izquierdo, esto es derecho, y esto aquí sería izquierdo y derecho. O vamos a ponerlo igual, no vamos a complicarnos la vida. Esto de origen al izquierdo y derecho. Inicialmente las pupilas estaban así. Si está dilatada, está normal. Ya nosotros sabemos por qué. Porque inicialmente la hernia uncal comienza a afectar el nervio ipsilateral, el tercer par craneal. A medida que avanza el efecto de masa, el uncus se va desviando lateral e inferior. ¿Qué sucede? Que comienza entonces a comprimir el par craneal tercero del otro lado. Quita la presión de este, donde inicialmente estaba haciendo su efecto, ocasionando que esta pupila se ponga normal. Ahora, como ese efecto de masa, ese efecto de compresión es transmitido hacia el otro, pues el blonde pupil pasa de izquierdo, o sea de ipsilateral a contralateral. Y como también se causa, secundariamente, compresión de algunas vías cerebelosas superiores. También, aparte de este cambio, de este shift de ipsilateral a contralateral, teniendo en cuenta que la masa está en el lado izquierdo, aparte de eso, aparece. En mi parecis ipsilateral, o sea del otro lado, porque ustedes saben que estos tractos se decusan, como pasaba aquí con el subfalsing herniation. Donde pasábamos de izquierdo a derecho, pero el déficit era derecho, en la pierna derecha. Lo mismo pasa acá. Ahora, hay un cambio del nervio del par craneal tercero que se está comprimiendo de izquierdo a derecho, pero entonces aparecen déficit motores ipsilaterales. Eso es lo que llaman Carnot en fenómeno. No sé si eso está considerado. Estos son, como le digo, patrones que deben de aprenderse para que cuando se los presenten, lo identifiquen y lo to... Y primero, puedan identificar dónde es que está ocurriendo el efecto compresivo. Segundo, los tomen como indicadores de severidad. De aquí, en el tonsil herniation, nuevamente, lo más importante es que lo tengan en cuenta a la hora de hacer punciones lumbares. O cuando le preguntan, miren, ¿qué tenemos que hacer antes de esto? O ¿por qué hay que hacer un sitiante de piel? Se lo digo porque más adelante vamos a tener ocasiones, por ejemplo, donde hay un paciente que tiene una meningitis. Meningitis, una de las primeras cosas que tú quieras hacer es poner antibioterapia empírica, hace una punción lumbar para saber qué es lo que está ahí y optimizar el tratamiento antibiótico. Le pueden decir, mira, que llega un paciente con meningitis de emergencia, que le comenzaron, le pusieron ahí de una vez ceftriasona, vancomicina. Vamos a decir, ampicilina, si es elderly, va a cubrir para listeria. Y te preguntan, ¿qué hacemos ahora? Tú, ah, una punción lumbar. No. Primero, usted le hace un siti para ver que no hay ningún efecto de masa ahí para que usted no lo termine de matar por una herniación del tonsil. ¿Todo bien en el siti? ¿No hay ninguna masa ni a nada causando compresión? Váyase a su piel. Esto es bien importante. Preguntas. Ah, miren, este tema es bonito. No. Está bien. Miren, nosotros en diferentes momentos hemos hablado, slightly, de lesiones de motoneurona superior, lesiones de motoneurona inferior. Miren, vamos a dividir, esto es medula, esto es sistema nervioso central, central nervous system. Nosotros aquí en la corteza motora tenemos la motoneurona superior. Y aquí en la medula, en la porción anterior, en la medula espinal tenemos el inferior motoneurona superior, ¿qué sucede? Dependiendo de si usted tiene afectación de la motoneurona inferior o la superior, hay diferentes tipos de signos. El más prominente es el siguiente, cuando usted tiene afectación de la motoneurona superior, si estamos hablando de la parte anterior, lo que se desarrolla es una parálisis tipo flácida. Cuando esa afectación de la motoneurona superior, o sea, que es un problema cortical, es una parálisis espástica. Eso es lo principal. ¿Qué otras cosas nosotros vemos? Miren, como tenemos afectación de la motoneurona, los dos van a dar weakness, eso no es importante. Cada vez que ustedes vean que haya weakness muscular, se desarrolle atrofia o fasciculaciones. Dale, fasciculaciones. Miren, 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 lo ven eso, lo notan. Es como que diferentes, como diferentes segmentos de diferentes fibras se contraen de manera espontánea. Eso es fasciculación. Dale, me parece, de hecho, fasciculación. Eso pasa cuando el tejido está muriendo, cuando hay lesiones de eso, tú lo ves los pacientes que quedan, contienen spinal cord injury, que queda un ejemplo parapléjico. Esos pacientes suelen tener esa fasciculación. Realmente la atrofia viene de eso. Las fasciculaciones vienen más de cuando hay afectaciones primordialmente de neuronas, de las interneuronas inhibitorias, que no hay manera de controlar cuándo sucede contracción y cuándo no. Bueno, eventualmente, eso lleva, pues, atrofia, sí, eventualmente. Me gusta más la lengua porque se ve bien. Ustedes ven que es como si las diferentes fibras se contrayeran de manera tónica y no coordinada. No coordinada. Eso mismo, me imagínense en cualquier otro modo. Fasciculaciones. Como les decía, cada vez que ustedes vean, atrofia, fasciculaciones, disminución de reflejos, naturalmente disminución de tono. Piensen en lower motor neuron. Lower motor neuron. Esas son las características clásicas. En upper motor neuron, como nosotros mencionamos, lo que vamos a ver es una parálisis flácida, espástica. El músculo va a estar, en vez de suave, duro. Esto, yo lo había mencionado anteriormente, esto, el class night spasticity. ¿Se acuerdan? Sí, el cuchillo ese de... El class night spasticity. Cada vez que ustedes vean que hay un déficit motor local y, secundariamente, el comportamiento de esos grupos musculares afectados sea espástico, que se pongan duros, rígidos. Piensen en motoneurona superior, sencillamente eso. Como hay una hiperreactividad muscular, asimismo espere los... Asimismo espere los reflejos para arriba. Aumento de tono, aumento de reflejos, aumento de... Busque su daño en corteza cerebral. Acá, stroke. Entonces, daños medulares, con tono de un inferior. Strokes, masas, tumores, meningitis, cerebritis, si tienen afectaciones corticales importantes, o por motoneurón. Esto es bien importante, hay que tenerlo bien claro, porque nosotros vamos a ver diferentes patologías que van a presentar diferentes patrones. Hay dos patologías que... Solamente hay dos patologías, hasta el momento descrito, que presentan. Regularmente, miren, para que me entiendan. Una patología, independientemente de su etiología, presenta o upper motoneuron lesions, o lower motoneuron lesions. Hay solamente dos patologías que presentan ambos tipos de patrones. Una es ALS, amiotrofilateral sclerosis, y la segunda es... a ver... no me acuerdo bien el nombre. Es... ay, 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 ay... espondilotic... eh... es cervical... es... espondilopatía... espondilopatía... espondilopatía cervical. Cervical espondilopatía... y ALS... son los... son las únicas dos patologías que presentan... eh... eh... mixture de los dos patrones. Es decir, que por ejemplo, en el pie izquierdo, tú tienes la upper motor neuro lesion, y en la mano derecha, upper motor neuro lesion. eh... eso es bien importante. Y lo vamos a necesitar para caracterizar los diferentes tipos de patologías neurodegenerativas, tanto a nivel medular como cortical. Así que ya ustedes saben, mañana nosotros seguimos en un grupito ahora, revisen bien, griten, cualquier cosa, déjenme saber. Como ustedes saben, eh... este asuntito... ay, me asusté, yo acá, yo no estoy grabando. Este asuntito...